La ciudadanía de nuestro país nos ha demostrado en estos últimos días que sí se pueden lograr los objetivos sin causarnos daño entre nosotros. Las manifestaciones pacíficas y respetuosas con participación importante de la juventud ha sido instrumental para lograr la ley de moratoria minera. Sin embargo, en este momento continuamos viviendo una situación que nos pone en amplio riesgo. El cierre de las vías a nivel nacional y principalmente la vía Panamericana está causando el desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, de insumos médicos, combustible, incluso de insumos agropecuarios que son críticos para respetar el ciclo de producción de la industria del agro. Y por eso, hoy hacemos un llamado a quienes se encuentran bloqueando las diferentes vías de la nación para permitir la libre circulación. Es importante que se garantice el respeto a los derechos de todos, tanto el derecho de la libre circulación como el derecho de la manifestación pacífica y segura. También el derecho a la educación, a la salud y al libre tránsito. Tenemos que regresar cuanto antes a la normalidad escolar para cuidar el futuro de nuestro país por medio de una educación sin interrupción. Arropémonos hoy todos bajo una misma bandera y reclamemos el bienestar nacional, pero sin afectar a terceros. Porque todos somos hermanos, vecinos y juntos podemos construir un mejor Panamá. Por el futuro de nuestro país, abramos las calles.